Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué pasa si duermes con chinches? Recordemos que la mayoría de las personas no sabrán que les ha picado un chinche mientras duerme. Recordemos que las picaduras de chinches suelen ser indoloras y rara vez despiertan a una persona mientras duerme. Estas picaduras pueden causar picazón y ser muy molestas, pero las chinches no transmiten enfermedades a los humanos. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.